Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez os traigo lo que viene siendo un nuevo juego NFT Todavía no ha salido al completo, por así decirlo, se puede obtener dinero, pero aún faltan un par de funciones para que salga al completo, como comentaba Este juego es Alix, de acuerdo, bueno, Alinks Y bueno, aquí tenéis la página, de acuerdo, para comprar el token tenéis que ir a PancakeSwap Tendréis el contrato abajo en la descripción, aunque bueno, si le dais aquí, chicos Nos envía el contrato, tenéis que clicar aquí a Token Tracker Y copiaríais, ¿vale? Entonces lo pondríamos aquí, y como veis, para entrar de una forma decente, diría yo, son 72 dólares ¿Por qué digo que son 72 dólares? Bueno, vamos a pillar un Fighter, por así decirlo ¿Vale? Que es la segunda opción Y nos cuesta 8.000 realmente, ¿vale? Yo voy a pillarme 10.000 porque sí, pero nos cuesta 8.000 Nos costaría 58 dólares, pero si queremos entrar por lo más barato posible Vamos a buscar, esto el market va un poco pocho a veces 2.998 Vamos a poner 2.998 Por 21 dólares entráis Con lo mínimo, con lo mínimo puesto El proyecto ha salido hace poco Aquí tenemos la gráfica del precio y cómo se ha comportado estos días Hubo un poquito de FOMO, empezó la caída La gente empezó a vender, volvió a subir Está un poco loco, pero bueno, digamos que Está bastante lejos de su máximo histórico O sea que no es mal momento para entrar Yo voy a comprar Voy a comprar los 10.000 Y me voy a comprar mi primer personaje que va a ser un Fighter ¿De acuerdo? De hecho, no sé si se actualiza o algo así No, vale También he estado dudando si comprarme alguno mejor ¿Vale? Un Destroyer, por ejemplo 14.000 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos a ver Vamos a poner 15.000 109 Un Destroyer Es que igual no es mala, ¿eh? A ver, de todas formas Vamos a ir al Farming Meteríamos aquí lo que viene siendo nuestro Destroyer Uh, APR Tiene incluso más APR un Fighter Que es lo que me sorprende Y si quisiera comprarme ambos Vamos a poner 25.000 182 Pero Quizá por 25.000 No, por 25.000 no me pillo un Wander de estos Y un Templar tampoco Porque es mejor Vale, pues estoy dudando ¿Qué hacer, chicos? Igual me compro ambos Mmm Ahora os comento ¿Qué vamos a hacer, vale? Bueno, me está bien formando un poquito Y como veis Podemos tener todos los héroes que queramos Aquí saldrá Pues lo que viene siendo La pelea Que la pelea sale pronto Me he enterado Mira, clicamos aquí Hero Fighting Y en 3 días Y 9 horas Ya podremos empezar a partirnos la cara Tengo dudas, chicos Tengo dudas Si comprarme un Fighter ¿De acuerdo? Y un Arquero O un Destroyer Mmm Tengo bastante dudas O comprarme un Destroyer Y un Y un Arquero Pero claro Es que vengo aquí a Hero Farming Y veo que tiene Menos API El Destroyer Que el Fighter Pero claro Luego en el tema de PvP El Destroyer va a ser más fuerte Es lo que Tengo ahí yo dudas, chicos Y claro Si por lo que es en el PvP Me encuentro un montón de estos Igual me parten la boca No sé No sé Vamos a ver Que me compro Mmm Quizás venda algo No estoy seguro Pero bueno Vamos a echarle un ojo Vale, finalmente me he pillado Unos 17.000 coins Lo suficiente para encontrar Un buen Destroyer Un poquito caro este quizá Ojo Me da internal error ¿Por qué? A lo mejor es que lo han comprado ya Vamos a buscar aquí Un Arquerito Mientras Imagino A ver si este sí me deja comprarlo Vale Parece de momento que sí me deja comprarlo Vale A ver si no lo daño Empecemos a metelo aquí Al Farming He comprado hace un momento Un Destroyer De acuerdo Por 14.000 Justos Y no me ha llegado Ojo Este sí Este sí parece que me ha llegado Ahí está Vamos a metelo a Hero Farming Lo depositamos Uh, mira Me sale directamente para depositarlo Ahí está Y a ver qué nos genera Con poquito que nos genere Ahí está Nos ha costado 21 dólares Incluso menos Así que Ahí va a estar generándonos Poco a poco Incluso si la moneda sube Nos habrá generado mucho más De lo que realmente esperábamos Y ahora a ver si me puedo comprar un Destroyer A ver qué tal ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 14.777 Marketplace Destroir Aunque el Destroyer da menos API Imagino que cuando empecemos Ojo Cuando empiecen las peleas y demás Estará bien de precio Imagino A ver qué tal Nos darán más recompensas De lo que nos hemos gastado Que ya lo habéis visto Salen 3 días A ver si me funciona todo Me lo compra rápido Porque cada vez están más caros Mira que había visto Uno por 14.000 Y ya casi está en 15.000 Daros prisa A todos los que queráis invertir Porque Porque hay que darse prisa Que nos los quitan de las manos ¿Vale? Ahí está Lo tenemos Menos mal Pensaba que me quedaba sin Y Ahora le vamos a meter este Ojo Ahí está Tiene más el Fighter Tiene más Más API Así que bueno Yo recomendaría eso Que la gente quiera entrar con poco dinero Pues que entre aquí con el Fighter Y ya está Yo quiero esto Para el PvP Para cuando empiece a pelear Aquí en el Hero Fighting Pues que me genere más el Destroyer Que imagino que esa sea la ventaja ¿No? No te vas a pillar un personaje más caro Que te va a dar menos La ventaja será eso Que en peleas va a ser Mucho mejor el Destroyer Y Ya estaría Ya tenemos los dos generando Mira 0,10 me ha generado ya en este momento Oye A ver si recupero la inversión Realmente hemos gastado Unos 17.500 Aproximadamente Vamos a reclarar aquí Cuanto hemos gastado 7.500 BUSD Unos 124 dólares de inversión Hemos hecho ahora mismo Así que es verdad que con 22 dólares Ya entrará más fácil Y bueno Este es el vídeo Si queréis más información Pues os metéis en el document Empezáis a leer No está acabado todo ¿Vale? Falta mucha información todavía Y se tienen que adaptar A los cambios que se vengan Y demás Y bueno Pues aquí también tenéis información En la página Si queréis ver el token ETC El roadmap Creo que en el roadmap Vamos por la fase 3 ¿De acuerdo? Y Bueno Y entrando En la Proyecto que aún tiene mucha proyección Imaginaros que llega algún día Al céntimo Os podéis ganar bastante dinerito Así que nada Esto era lo que quería traer hoy Un vídeo nuevo Un juego nuevo Y nos vemos en el siguiente chicos Chao